Ay, 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 ay al país. Yo no sé si fue que lo cortaron las autoridades de Bonao y él aclara hoy que no dijo que fue el presidente Luis Abinader que le quedó mal. ¿Qué dice Sergio Vargas sobre esta declaración de Héctor Acosta? Que demuestra que no es político, pero tiene el oído de la gente y apoya a su pueblo. Él es un pagador, es un trabajador, un activista social. Hoy senador, y yo quiero establecer aquí una diferencia entre lo que hace vida política y vida como activista social, no es lo mismo. El Torito siempre fue un activista social y yo doy testimonio de eso. Además, el tema termina aquí porque usted y yo quedamos claros en que no íbamos a tratar temas políticos. Sí, pero Vidal Sedeño llamó, viene el coro y seguimos anunciando y dice ¡Ay, Dios mío, ayúdame a controlar mi lengua! ¡Marca, Johnny! ¡Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua! ¡Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua! ¡Peligrosa es! ¡No se quiere someter! ¡Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua! ¡Peligrosa es! Todo Nueva York a comprar los boletos del día 12 de noviembre en el Teatro Joanaire Palace 3530. Presenta Vidal Sedeño. 12 de noviembre, Teatro Joanaire Palace. ¡Compra tus boletos ya! Ahora, llamando al 917-334-15-16, 917-334-15-16, 917-334-15-16, 917-334-15-16. Sergio Vargas, Reimo y Miguel 35-30 Homenaje a Jorge Santos Felipe Blanco Baruga ¿Cuál es el otro? Ah, Cuquín Victoria Vidal Cedeño Boleto solamente a la misma boletería Valtería, Ayudar en Paras Cúmpralo ahora 12 de noviembre Sergio El Pachá Animación espectacular Vidal Cedeño te regala El 12 de noviembre 35-30 Número Y ahora se estremecerá Ay, Dios mío, ayúdame a controlar mi A, U, A Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua Peligrosa No se quiere someter Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua Cana Abel Martínez En la primaria del PLD Gana el doctor Leonel Fernández con esta decisión de los PLDistas 2024 Luis Rodolfo Abinader Doctor Leonel Fernández o Abel Martínez Estoy en reflexión Y es mi derecho No joda tanto Sigue soltero No joda tanto ¿Por qué está tan delgado? Déjame Déjame Cantar mi merengue nuevo Déjame cantar un merengue con el que traje Un gran min a Villalta Gracia Por cierto, Sergio Tú y yo somos siameses Pregúntame por qué ¿Por qué? Porque como a mí me dejaron Al igual que a ti Con una mano adelante y otra atrás Yo no estoy reflexión, no Yo estoy mirando todo desde las gradas ¡Ladrones!